Y amigos televidentes, con imágenes que a continuación verán ustedes desde la provincia de Matanzas, ahí la tienen, nos vamos despidiendo de nuestro noticiero del mediodía. Son las imágenes desde el Museo de los Bomberos en la Atenas de Cuba, donde se rinde tributo en este momento con respeto, recogimiento, dolor, luto y dolor en toda Cuba por los caídos en el cumplimiento del deber. Son las honras fúnebres desde el Museo de los Bomberos en la provincia de Matanzas, donde el pueblo matancero, en nombre de todo el pueblo de Cuba, rinde homenaje. Estamos viendo las imágenes en vivo en este minuto. El pueblo matancero y Cuba toda expresa su dolor en este viernes de luto para nuestro país. Se rinde homenaje a los 14 caídos en este incendio que aconteció hace solo unos días en la ciudad de Matanzas y que estremeció a todo nuestro país. Dimos seguimiento informativo a esas jornadas de combate al incendio, donde tuvimos también la ayuda solidaria de México, de Venezuela, donde nos siguen llegando muestras solidarias de diferentes países amigos para apoyar en este momento de reconstrucción que va a enfrentar nuestro país. Estamos viendo el tributo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias aquí en el Museo de los Bomberos en Matanzas. Exactamente. Nuestra televisión cubana, el canal cubano de noticias, mantendrá su transmisión especial a propósito de estas honras fúnebres desde el Museo de los Bomberos en la provincia de Matanzas por los caídos en el cumplimiento del deber en el incendio de grandes proporciones ocurrido en la base de supertanqueros en la Atenas de Cuba. El canal cubano de noticias, a partir de las 3 de la tarde, con su revista en tiempo real, conjuntamente con el canal Cubavisión, pues tendrá contacto con nuestros compañeros emplazados allí. Y hasta las 5 de la tarde el pueblo de Matanzas puede llegar hasta ese lugar para rendir tributo a los caídos. Nosotros nos mantendremos informados. Usted continúe con las diferentes emisiones de Canal Caribe. Nos vemos. Muy buenas tardes. Gracias.